La Municipalidad de Catemo despidió el verano con exitosa fiesta del agua, espuma y colores, desarrollada en la Plaza de la Comuna. Muy especial fue el ambiente con deporte, música, concursos y explosiones de colores se mezclaron para dar vida a esta novedosa actividad, que tuvo tres versiones este verano 2018 con alta participación de niños, niñas y jóvenes. Contentísimo por la concurrencia que hoy día tenemos en esta actividad, en la última de tres queremos seguir haciendo cosas en Catemo, tenemos preparado varias cosas más, así que, ¿qué te puedo decir Ernesto? Súper contento, mira la cantidad de gente que tenemos, la semana pasada tuvimos alrededor de 400 personas, hoy día ya pasamos las 500, así que contentísimo por el éxito de la actividad y agradecer al alcalde por haber aceptado esta propuesta de hacer esta actividad tan importante para nosotros y despidiendo el verano con los cabros que ya el lunes ya se le pone la cosa con la escuela, así que contento, gracias. De las tres actividades que teníamos, esta es la última, así que esperamos, tenemos preparado otras cosas más en marzo y en abril, así que contentísimos, la oficina de deporte de Catemo también tiene preparado un gran evento que, por primera vez en Catemo, el 31 de marzo, vamos a hacer un trekking lunar, una actividad que nunca hemos hecho, esperamos tener el éxito, está dirigida a personas adultas, así que también quiero hacer esa invitación hoy día para poder tener la asistencia que nosotros necesitamos con el apoyo de la municipalidad, del IND, así que contento por todo. Renata. 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 Sí, está muy bonita. ¿Por qué te gustó? Porque en realidad aquí no muchas veces haces esto, entonces es algo que sorprende. ¿De dónde eres tú? De aquí de Catemo. ¿Qué más te gustó de todo lo que viste? Los colores. ¿Golgaste todos los colores? De verde, azul, amarillo y rosado. Ustedes aquí creo que sí, casi todos. ¿Quién viniste? La Maura, la Vale, la Zayda. ¿Cómo lo pasaste? ¿Un día? ¿Bien? Sí, Carlos. ¿La pasaron bien? Sí. ¿La pasaron bien? Qué bueno, me alegro. Ven para acá también. ¿Dónde Catemo? Sí. Alexis. ¿Cómo la pasaste en las siete colores? Bien. Que es todo cochino. Me ensucié con los colores y fue bacán. Yo no quise ir a la espuma porque no me quería sacarme la pintura. ¿De dónde eres tú? De La Rayán. ¿De La Rayán? De La Susana, Montenegro. Yo me divertí más con la cuestión de los colores. ¿De dónde eres tú? Sí, porque fue algo nuevo, porque yo no había podido venir y fue bacán la experiencia. ¿De dónde eres tú? De la última aprobación que sale de allá, de Villa Alicante. ¿De Catemo? Sí, de Catemo. ¿Viviste con amigas? Sí, viviste con mi amiga, con mi vecina. Entonces, ¿te gustó la actividad? ¿Te gustaron más los colores? Sí, me gustaron más los colores. ¿Te gusta que esto se siga haciendo? Sí, me gustaría, porque es algo bonito, algo que nos une a todos, para que vengan todas las personas. ¿Cómo lo están pasando? Sí. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. ¿Eres de acá de Catemo? Sí. 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 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1 He got 5, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Party time!